Ana, ahí me dice Pablo que se conectó Lo estamos viendo seguimos admitiendo gente pero bueno, si estamos todos listos unos segunditos más y iniciamos Bueno, muy bien Muy buenas tardes Mariam, puede ser que todavía lo de Facebook Live Ya estamos transmitiendo a través de Zoom y a través de Facebook Live en un día muy especial para todos muy bienvenidos digo para todos los colegas que estamos conectados ahí nos vamos viendo con varios las caras por lo menos Bien, para quien no me conoce mi nombre es Anaí Paliones soy presidente de la Asociación de Guías de la Provincia de Santa Cruz y hoy junto a la Secretaría de Turismo de la Provincia tenemos el gusto de dar inicio a un ciclo de charlas que vamos a llevar adelante a partir de ahora en este primer ciclo de charlas denominadas Turismo Rural Las Estancias en Santa Cruz Iniciamos este ciclo en el cual vamos a estar compartiendo charlas de aproximadamente 45 a 60 minutos todos los lunes y miércoles por lo menos en estas próximas dos semanas y para poder introducirnos entonces a la actividad rural pero también a cómo se lleva adelante el turismo rural la actividad turística en estas tradicionales estancias del sur de la Patagonia Argentina tenemos bueno la presencia de Pablo Godoy nuestro secretario de Turismo de la provincia con quien hace un mes y medio atrás aproximadamente firmamos un convenio entre Aguizac y la provincia para poder llevar adelante una serie de contraprestaciones en las cuales se incluyen este tipo de charlas que comenzamos en el día de hoy y esperamos poder trabajar en conjunto en muchos más proyectos de ahora en adelante una de las finalidades de estas charlas también es poder dar a difusión cuáles son los diferentes productos turísticos que encontramos en la provincia poder promocionar y que de esta manera llegue a todo el público no solamente de la provincia sino al resto del país también así que si se encuentra Pablo ya en sala sí hola qué tal cómo están sí acá estoy no te vemos Pablo te escuchamos problemas técnicos ahí estoy bienvenido creo que ahí estoy ahí me ven sí perfecto muchas gracias la verdad que es un placer es un placer realmente estar dando inicio a este ciclo que no solo es el resultado del trabajo en conjunto y del convenio con la asociación sino que también es una temática que el desarrollo de la actividad turística en Santa Cruz es histórica que las estancias turísticas de Santa Cruz en su momento fueron un producto innovador fuimos uno de los primeros destinos que empezamos a trabajar este concepto de que las estancias turísticas nos permitían acceder a actividades en marcos naturales que no tenían servicios y no son actividades en la ruralidad era mucho más que la estancia turística sino que era poder acceder a recursos turísticos que teníamos muy tal vez escondidos en el interior de esta Santa Cruz que es tan inmensa creo que esto es el puntapié inicial también para que tal vez a futuro entre cada uno de los participantes entre la asociación de guías nos propongamos trabajar en poner en valor las estancias turísticas y las actividades en un marco natural que no tenga un centro de servicio cerca y que esto es otra oportunidad de desarrollo es un día especial también es un día que conmemoramos un día nacional de guiaturismo que se recuerda en la fecha de nacimiento de Francisco Pasás Casio Moreno que fue nuestro tal vez impulsor al trabajo de preservación en Argentina la creación de áreas protegidas y también es el día del ecoturismo que el ecoturismo hoy conceptualmente habla de un desarrollo sustentable de la actividad turística pero va más allá del medio ambiente sino que también involucra a las comunidades y en esta asociación entre los políticos desarrollos y los actores creo que estamos honrando esa sociedad que tenemos que tener para trabajar la actividad turística en nuestra provincia así que bueno no quiero hablar mucho más les agradezco la iniciativa la propuesta y que me den la oportunidad de saludarlos bueno Pablo muchísimas gracias por estar presente nosotros muy felices de poder de alguna manera festejar el día nacional del día de turismo de esta forma haciendo algo parecido a lo que nos gusta hacer al aire libre hoy nos toca en casa acá desde Calafate para los que están en otros lugares les cuento que estamos con mucha nieve ha caído nuestra primer nevada intensa así que también señores de blanco les cuento además y ya con esto le doy el pase a Vanessa que además de este ciclo de charlas de turismo rural en Santa Cruz también mañana empezamos otro ciclo de charlas que va a ir en paralelo y se van a dar los martes y viernes que es el ciclo denominado experiencias un ciclo de charlas con guías de turismo es decir vamos a ir intercambiando nuestras experiencias laborales desde diferentes ámbitos ya que el guía de turismo no es solamente el que va en un bus hacia un lugar realizando un traslado o excursión también podemos trabajar en otras áreas podemos trabajar embarcados también hay guías especializados en observación de aves en calla con diferentes actividades así que vamos a hacer un repaso de todas esas diferentes categorías de guías que encontramos aquí en la provincia así que mañana empezamos con las experiencias de guías embarcados es decir guías que trabajamos en barcos cruceros etcétera así que sin más les doy a todos muchísimas gracias por su participación estamos transmitiendo a través de facebook de la secretaría de turismo de la provincia mañana también vamos a estar transmitiendo a través de facebook de Aguizac así que les doy la bienvenida también a Vanessa Shibuli que es nuestra colega que va a estar a cargo de esta charla y a Gonzalo Gonzalo Sánchez que es también el propietario de Estancia Chali Aike así que sin más los dejo a cargo muchísimas gracias a todos y feliz día bueno buenas tardes a todos muchas gracias por participar yo antes de presentar formalmente a nuestro invitado quiero mostrarles dónde estamos porque muchas veces nos olvidamos dónde queda y si ustedes ven el puntito rojo fíjense dónde está Buenos Aires y fíjense cuánto más cerquita está la Antártida ahí estamos vamos acercándonos y acá ya vemos la costa acá está Río Gallegos acá está el lago argentino el lago Viedma el lago San Martín acá está el campo de hielo patagónico sur el campo de hielo patagónico norte y ahí en el medio de la estepa justo a mitad de camino entre gallegos y calafate vamos a encontrarnos con la estancia Chaliaric ahí es a donde está Gonzalo en este momento con una nevadita linda también me parece que está Gonzalo en este momento ¿cómo estás Gonzalo? muy bienvenido muchísimas gracias por participar hoy de esta charla hola Vanessa buenas tardes la verdad que es un gusto para mí y un honor poder inaugurar este ciclo de charlas y para esto quiero agradecerle a la asociación de guías de turismo y a la secretaría de turismo de la provincia de Santa Cruz por convocarme para hablar un poquito bueno muchísimas gracias muy feliz día para todos los guías hice muy buenas amistades en estos años sí la verdad que sí Gonzalo es un amigo de la casa nosotros lo visitamos seguido porque Gonzalo está cerquita de la 40 Gonzalo está justo a mitad de camino entre Calafate y Gallegos pero también está a la misma distancia del paso fronterizo de Cancha de Carrera que nos lleva directamente a Torres del Paine pero antes de que hablemos de la actividad turística de Chaliay que yo quiero preguntarle a Gonzalo cuál es la historia de Chaliay que cómo Chaliay que empezó y voy a poner una foto que seguramente Gonzalo nos va a contar dónde es esto bueno acá comienza la historia esto esto es Balalan la isla de Luis esta es la casa a donde nació mi bisabuelo Angus Martin y digamos que es a donde comienza toda la historia hoy esta casa la sigue manteniendo parte de la familia y allá en 1893 por una cuestión que Escocia estaba muy complicado necesitaban salir al mundo y decidió venir a Patagonia yo creo que ya tenía algo en vista para poder venir a trabajar a Patagonia desembarcó en Punta Arenas mi bisabuelo y de ahí se dirigió hacia Argentina para polar estancia Horquetas en su principio Acá está mi bisabuelo Angus Martin con lo que vendría a ser mi bisabuela Ana Reckie y ahí está con mi abuela que es la primera hija de tres hijos que tuvo la segunda hija fue Mary y Jackie que fue el que después siguió que también es Angus Juan que después siguió trabajando el campo hasta sus últimos días Bueno Gonzalo entonces acá tenemos a la familia acá nosotros volvemos a ver la casa y acá es a donde tu abuelo terminó llegando esto es una imagen podría ser hoy tal cual está una foto tomada de un avión que me encantó está tomada por Armida que es un piloto de acá de Ríos Gallegos y la verdad que es una foto que me gusta mucho Bueno ahí podemos ver el casco de la estancia de Chalía y que ahí bueno que tiene un buen ojo hasta puede llegar a darse cuenta por dónde va la cuarenta que se ve un poquito ahí atrás al costado y lo que yo te quiero preguntar Gonzalo bueno obviamente cuando tus bisabuelos llegaron y fundaron Chalía ¿eso en qué año fue? Bueno mi bisabuelo llegó a Punta Arenas en 1893 de ahí estuvo trabajando para otra gente compró tenía ovejas vendió ovejas y pobló horquetas y pobló se me hizo una launa Chancayque pobló Chancayque y en esto hay que remarcarlo porque cuando estaba en Chancayque estaba solo 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 así que era un mérito para toda esta gente que venía a trabajar a Patagonia con este clima como se ve ahí pasar los inviernos en carpa o con muy pescaria edificación y la verdad que que ha sido un sacrificio muy grande para toda esta gente que vino a poblar o que pobló y se asentó en Patagonia en esos años en Chalíaque lo pobló en 1907 en noviembre de 1907 y ahí ya se afincó y se quedó en Chalíaque lo pobló con 23.500 hectáreas las primeras ovejas las fue a buscar a Carmen de Patagones por lo que tengo entendido y en esa época para traer las ovejas el barco era una complicación camiones no había o sea prácticamente no había transporte así que los 2.000 kilómetros o 1.800 kilómetros los hicieron en arreo y varios hubieron muchos arreos de este tipo para poder poblar con ovejas en la Patagonia entonces él llegó en el año 1907 a poblar Chalíaque ya con la familia ya tu abuela estaba ahí y empezaron a poblar bueno y obviamente se empezaron ellos a dedicar a la cría de ovejas esta es una foto que vos me mostraste de la primera casa original te quería comentar mi abuela había nacido en estancia en las horquetas en 1905 después no sé bien los nacimientos no recuerdo bien de Mary y Jackie pero todos nacieron en el campo no aquí iban al hospital en medio del campo bueno y volviendo ahora a la casa esta es la casa original la casa que está hoy es la casa fundadora de Chalíaque con algunos arreglos yo te había comentado que acá se ve la puerta hacia la izquierda de la casa y hoy está en la segunda ventana abierta sobre la derecha ahí justo ahí ahí está la puerta principal pero sigue siendo la misma casa esta casa creo que fue construida en 1914 bueno y acá tenemos una imagen de otra vez tus bisabuelos con tu abuela y tu tía abuela ahí está mi abuela mi tía abuela que es Mary y faltaría el menor Jackie que falta ahí en esa foto bueno ellos eran los que vivían en esa casa y así es la casa hoy así es la casa hoy bueno esta foto no la ve a Sandra están los carneros en el jardín a mí me gustó esta foto para mostrar también bueno que la actividad siempre fue la misma desde el inicio y cómo se ha ido desarrollando vos sabés bueno tu abuelo pobló 20.000 hectáreas vos sabés aproximadamente cuántas ovejas él llegó a tener en aquel momento en la estancia el promedio se tuvo en más de 100 años 8.300 ovinos ese es el promedio llegó a tener en algún momento algo de 11.000 animales pero después se bajó y bueno con el cambio climático etcétera hoy estamos entre 3.500 3.000 4.000 animales 3.500 4.000 animales es el número que manejamos hoy y vos me contaste también bueno que fue tu tío Jackie el que siguió con el trabajo en la estancia y que después de Jackie empezaste vos más o menos en qué año fue el año en que vos te hiciste cargo de Chali Aike 84 1984 bueno nosotros sabemos que Chali Aike es una estancia bastante particular porque vos te has preocupado mucho por las innovaciones tecnológicas entonces yo elegí un par de imágenes bueno estas que muestran las ovejas en pleno invierno que podría ser una imagen que también hubiera sido de la época de tu bisabuelo acá las vemos ahí ya no porque ya tenemos las torres y acá tenemos la estancia ahora están yendo las ovejas yo quería que nos cuentes un poco sobre cómo es la actividad hoy en día en una estancia como Chali Aike y específicamente vos hacia qué tipo de producto te volcaste vos estás buscando la excelencia en cuanto a la calidad bueno quería preguntarte respecto de eso si tal cual bueno convengamos que ya Jackie le gustaba todo lo que era innovación y tecnología ojo estamos hablando de aquellos años bueno tratar de seguir un poco el camino ese siempre intentamos de ser lo más eficiente posible cuidando el medio ambiente y que tengamos un futuro de producción dentro de ese trabajo eficiente lo que buscamos son lanas de excelencia de muy buena calidad de muy buen valor todo lo que se pueda hacer prendas que sean de suaves y de calidad y que sea de primera piel que eso tiene muy alto alto valor tener una muy buena res camisera y tener mucha cantidad de corderos es una zona muy compleja a donde llueve en promedio histórico anual 140 milímetros hemos tenido años de 56 milímetros y en este preciso momento a pesar de de la nieve que estamos teniendo pero venimos de una sequía terrible de la nieve del año pasado ahí habían mostrado una foto donde estaban comiendo las ovejas que tuvimos unos 40 días o 45 días bajo nieve tuvimos que dar de comer y en julio no llovió más hasta ahora que empezó a nevar en el transcurso de julio hasta ahora llevamos alrededor de 35 milímetros entonces hacer una producción prácticamente en el desierto es bastante compleja para hacer eficiente esta producción tuvimos que modernizar en lo que es el manejo de las ovejas con incorporaciones de no sé de motos perros dron mangas una serie de herramientas para ser bien bien eficiente hacemos un manejo rotativo siempre cuidando el suelo certificamos EOE que es el cuidado del medio ambiente y del suelo tratando de seguir lo que es la huella de carbono y poder vender en el futuro bonos de captura de carbono no sé o vamos 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 bien vamos bien yo bueno ya estaba compartiendo una serie de de imágenes de fotos de fotos que vos me pasaste donde estábamos viendo trabajos en la estancia y bueno acá está la parte que todo el mundo quizá más conoce o más asocia con una estancia patagónica que es la parte de la esquila pero a mí me interesa de esto bueno además de ver ahí el modelo terminado que nos muestra Gonzalo esta es la parte donde la lana se empieza a sortear por su calidad y demás yo tengo unas fotos acá que vos me mandaste donde también estás mostrando la calidad de la lana y bueno como ya sabemos que es muy difícil en la zona donde vos estás yo quería remitirme al nombre de la estancia vos tenés disponibilidad de agua y tenés también una serie de innovaciones muy interesantes pero fundamentalmente para lograr esta calidad de lana vos en Chaliayque ¿a qué apostás? ¿vos estás apostando a la genética? ¿estás apostando a la alimentación? ¿o es una serie de factores que se juntan? Es una serie de factores me olvidé de comentarte antes también que también certificamos RWS que es bienestar animal y todo este tipo de cosas nos terminan ayudando a producir mejor y a ser más eficientes en el cuidado del medio ambiente el cuidado de la tierra y el cuidado de los animales nos facilitan tener una mejor producción para todo lo que es lana y res carnicera obviamente que trabajamos fuertemente en lo que es genética pero es un conjunto de cosas tenemos que tener buenas herramientas ahí se ven unas lanas que son espectaculares uno las toca y parece seda pero es un conjunto de cosas para que podamos llegar a poder lograr tener este tipo de calidad y obviamente superarla que esa es un poco la idea yo creo que estamos por un camino la idea es seguir este camino y que sean lanas de excelencia y con animales de muy fácil manejo animales que den mucha producción que tengan mucho cordero de rápido crecimiento el cordero y que sea lo más eficiente posible nuestra producción nosotros hoy estamos trabajando prácticamente en familia para poder trabajar y ser lo más eficiente posible obviamente incorporando todo este tipo de herramientas desde toboganes para señalar inmovilizadores mangas todo lo que es mangas en curva se hacen chequeos de pastizales todos los años inseminamos en fresco y congelado por la paroscopía hay una serie se clasifican todas las ovejas todos los años desde la primera a la última oveja antes de cada servicio cada servicio viene a ser el apareamiento y en este caso vendría a ser inseminación desde la primera a la última oveja se clasifica y cada vez estamos avanzando un poquito más vamos dando un escalón por vez muy bien bueno acá tengo algunas preguntas antes de ya que justo estamos hablando de la lana alguien pregunta Martín una pregunta que cree que puede ser un poco básica pero pregunta ¿cómo se mide la calidad de la lana? ¿cómo medís la calidad de la lana? bueno acá tenemos varios factores para tener lana de calidad para poder hacer una camisa para traje para poder hacer todo lo que es primera piel tienen que ser lanas muy suaves y normalmente están por debajo de 20 micrones que son lanas finas todo lo que es por debajo de 20 micrones empiezan lo que son lanas finas después están las de 15 14 16 micrones que son súper finas lo que tiene que tener un buen brillo un buen lustre la lana ahí vieron que hay ondulaciones cuanto más pronunciadas son esas ondulaciones es mucho mejor es elástica entonces cuando hacemos una prenda de lana es bastante o es bien elástica el color tiene que ser bien blanco blanco marfil blanco bien blanco y lo más importante es suavidad que uno la toque y parezca seda eso es lo que nosotros hoy estamos buscando todo lo que es para hacer prendas de primera piel la lana es una fibra natural y renovable tiene el poder de absorber tres veces su cuerpo la humedad así que cuando usamos prendas de primera piel nos mantiene el cuerpo seco y después va liberando esa humedad obviamente que es térmica como todos conocemos es biodegradable y se lo está utilizando para esa acústica se la está utilizando hoy para una sin fin de cuestiones no solo para lo que es vestimenta sino para lo que es siembra están haciendo pellets de lana para que absorben la humedad y después la liberan entonces en todo lo que son plantaciones se ponen esos pellets se hacen las telas acústicas son inífugas la lana es inífuga iba a decir algo ahora se me fue pero como aislante se están haciendo en Europa se construyen con lanas mucho más ásperas las casas para aislante y tiene muchos muchos usos que hoy se se la está buscando justamente por todos estos síntomas y hago otra pregunta con respecto de la lana que están haciendo algunos de los participantes pregunta Ariel ¿cómo es la comercialización de la lana hoy en día? ¿cuáles son los precios actuales en el mercado? Bueno el mercado maneja Australia en su gran mayoría hay unos remates que son dos veces por semana normalmente y es el que pone el valor en el mundo el gran comprador es China y en base a esos valores de esos remates se vende la lana de todo el mundo si bien hubo un pico hace unos años muy altos de todas maneras hoy la lana está siendo buscada hay que tener en cuenta que la lana es el 3% de las fibras del mundo así que es muy poquito lo que incide en el mundo la lana pero es una fibra que es muy buscada justamente por todas estas propiedades que tiene la lana al ser natural etcétera es una fibra que es muy muy buscada acá está diciendo el gringo Schurrer claro que viste los que aparecen que bueno antiguamente las casas se aislaban de hecho con lana así que esto que vos estás comentando y Ariel vuelve a preguntar ¿a quién le vende hoy chalí la lana la producción de la lana? Chalí hoy estamos vendiéndole particularmente a una firma ya hace unos años que es Ituzango se está colocando esa lana en Estados Unidos hay 2 3 firmas que se está colocando ahí junto con los bonos verdes y RWS que es bienestar animal y también está yendo en Europa también lana de chalí que es mucha lana de la zona que tenga este tipo de características bueno pregunta Amneris ¿qué raza de animales estás criando en este momento? hoy estamos criando merino multipropósito MPM mañana no sé qué vamos a criar pero la idea siempre es de buscar el animal que tenga excelencia en la producción que sea noble que sea rústico muy bien bueno acá vimos entonces fotos de la lana acá estamos viendo la enfardadora hay algunas fotos más acá estamos con la foto que nos muestra la calidad de la lana también volvé a la enfardadora ahí voy para la enfardadora ahí estamos la prensa la prensa original la prensa original fue desarmada esta es una prensa hidráulica a donde la maneja una sola persona esta es una prensa australiana y la prensa original hay parte en la casa grande la tuvimos que desarmar por una cuestión de espacio pero era en eso me quiero enfocar yo no tengo ninguna foto en este momento pero hubiese estado buena era una prensa que la tenían que manejar dos o tres personas era pulso y hoy obviamente que es un trabajo excepcionalmente pesado y hoy bueno tenemos por suerte podemos tener este tipo de prensa hidráulica a donde es muy sencillo poder hacer el infardo de lana hay una persona que está clasificando la lana por calidad por finura después hay otras personas que están en la mesa sobre la izquierda que son los billoneros ellos están sacando todas las partes sucias pintura y partes indeseables como pueden ser ramas o algo indeseable a la lana que se tiene que sacar antes del prensado cosa que llegue lo mejor posible la lana la industria y no tenga ningún tipo de problema al procesar la lana después en la foto que sigue creo que es si la pasaban esta acá se está sacando muestra de lana se está calando la lana es un calador donde se sacan muestras y esas muestras se mandan a analizar y ahí da finura rinde el rinde viene a ser la lana propiamente dicha después ahí se saca la lanolina y se saca la tierra en purezas y materia vegetal entonces se sabe qué cantidad de lana pura que hay que rinde tiene y finura y con esos datos uno puede ya vender la lana para tener un parámetro de valor que se puede estimar acá nos preguntan si la lana sale de Río Gallegos o sea si ustedes la llevan hasta Río Gallegos y el puerto de salida es Río Gallegos esa es la pregunta no nosotros la entregamos en el campo las firmas compradoras hay varias firmas compradoras que operan prácticamente en todo el mundo pero el polo textil está en Trelew y la mayoría de las lanas van del campo directo a Trelew y de ahí pueden salir afuera del país en sucio que pueden ir a China directamente o algo se procesa acá en Patagonia en Trelew ¿no? Perfecto Acá hay una pregunta ¿los envoltorios son plásticos? ¿no se envuelve la lana en arpillera? preguntan en arpillera en arpillera eran bolsones que antiguamente se hacían en arpillera pero la arpillera contamina la lana y de ahí que se cambió porque si no queda lana con parte de arpillera cuando se procesa esa lana después las prendas quedan con arpillera entonces tiene que ser algún envoltorio que no sea contaminante Perfecto Bueno Perfecto Bueno entonces acá teníamos esta foto que nos mostraba también lo que estábamos hablando de la calidad de la lana acá está sustentable y ahora tenemos una foto que cambiamos completamente el ángulo de la información y esto es algo que yo solamente lo vi en la moto de Gonzalo el perro andando en moto contanos de los perros Gonzalo además de que la actividad normalmente que desarrolla un perro en el campo lo que queremos saber es cómo vos te involucras especialmente con los perros Bueno primero para estar en el campo te tienen que gustar los animales los animales la naturaleza etc después es una herramienta de trabajo mucha gente no le gusta esto pero es una herramienta de trabajo y entonces por necesidad uno termina con el perro más allá de la compañía saquemos toda la parte afectiva y quesito en este caso Luna es una que podríamos llamarle artista por las cosas que hace con los turistas después cuando en el trabajo es sumamente antipática no saluda a nadie no la abolís a nadie es muy personal esta perra ya es una perra que tiene unos 12 años y bueno nada obviamente que hace todo el trabajo o hacía porque hoy está media jubilada hacía todo el trabajo de campo de rodear de trabajar en corrales hay videos donde estamos trabajando y ella está trabajando y bueno llegó a competir tuvimos la suerte de poder ir a competir a Brasil a Uruguay acá dentro de Argentina también en este caso es en el mundial ahí representando Argentina y después del mundial decidimos jubilarla pero que la habíamos sacado de la demostración de los turistas y del trabajo de campo pero se ofendió tanto que la tuvimos que volver a incorporar a hacer la demostración de turistas y sigue haciendo algunos trabajos chicos por la edad que tiene pero ella sigue siendo la artista acá es en el sudamericano con ella salimos subcampeón en una categoría intermedia y bueno ahí tenemos más perros está Tomás mi hijo menor con fuego está Paul y está Queen obviamente que tenemos más perros para poder trabajar en el campo todos hacen el trabajo normal de cualquier perro y gracias a ellos que podemos seguir funcionando para poder mover las ovejas ¿cómo es el trabajo para entrenar a los perros? bueno entrenar a un perro primero tiene que ser perro tiene que ser perro hasta los seis ocho meses nueve meses el cachorro tiene que jugar tiene que ser un perro común obviamente que lo ponemos muy poquitito con las ovejas para que vaya despertando el instinto estos son border collie son perros que fueron criados para esto y su vida es esto y van a morir haciendo esto y a partir de los nueve meses ahí se empieza todo lo que es la fase de colegio el perro primero tiene que aprender todos los movimientos y ahí se le van poniendo nombre a esos movimientos que va haciendo por ejemplo si queremos que vaya por la derecha o en contra de las agujas de reloj se le dice derecha o away o el comando que uno le quiera poner y si es por izquierda exactamente lo mismo después tiene que tener control tiene que tener tensión de presión tiene que haber una serie de cuestiones para poder hacer un trabajo eficiente y que los perros puedan manejar mejor las ovejas que nosotros los perros están viendo cosas con los animales que nosotros no las estamos viendo por ejemplo si la oveja o la vaca quiere doblar a la derecha el perro antes de que empiece a doblar ya se da cuenta de que esa oveja va a querer doblar a la derecha y cuando nosotros nos dimos cuenta ya doló ya se fue y que se yo este pero hay una parte el 80% del perro es instinto y el 20% el 30% se lo ponemos nosotros con educación control y una serie de cuestiones más para que el perro sea preciso y nos haga un buen trabajo para nosotros las ovejas son nuestras y no son del perro el perro no puede jugar ni puede hacer lo que quiera con las ovejas muy bien bueno y si nosotros seguimos mirando ahora el powerpoint voy a poner algunas fotos más para que vean el trabajo con los perros en realidad lo que quiero mostrar no es el trabajo con los perros sino bueno justamente el el éxito del trabajo con los perros acá están también desfilando bueno acá este este fue el desfile previo al mundial este este mundial fue en Holanda hace unos cuatro años atrás ahí fuimos dos representantes de Argentina Adriana Suárez la señora que está con la boina azul al lado de Gonci y Gonci es mi hijo mayor este y la verdad que eso este creo que no voy a vivir algo igual en mi vida el desfile ese es pero tremendo es recorrer todo el pueblo donde se hace el mundial este se hizo un desfile con todas las autoridades autos antiguos tractores antiguos camiones antiguos el pinio de ovejas con el que se iba a competir en el mundial y atrás todas las delegaciones y lo llamativo de esto era la gente este en las calles aplaudiendo y bueno gritaban Messi nos gritaban Messi este la verdad que un recuerdo tremendo muy lindo bueno acá también tenemos otra foto esta foto esta foto es la foto el señor que está con la bandera argentina era en ese momento el presidente de la asociación internacional de Border Collie es un inglés y está con la bandera argentina logramos sacarle una foto con la bandera argentina en ese momento era el presidente de la asociación internacional de Border Collie muy bien muy bien bueno y cambiamos el ángulo de la información ahí seguimos con el perro pero aparecieron los turistas yo te quería preguntar Gonzalo en qué momento Chali hay que pasa a ser una estancia que recibe turistas cuando ustedes empiezan a recibir al turismo y qué los llevó a eso qué fue lo que los impulsó a recibir turismo la necesidad bueno pero muy bien lo hacen sí la verdad que era fue allá febrero de 90 creo que fue el primer grupo este así que ya son unos cuantos años y nunca paramos la verdad que nunca paramos Sandra se encuentra con una guía Sandra mi señora se encuentra con una guía en en esperanza y charlando qué sé yo le comenta si podríamos hacer un asado para los turistas que qué sé yo y la verdad que eran tiempos muy difíciles en ese momento teníamos que salir a trabajar afuera porque no teníamos plata ni para echar combustible entonces ahí arrancamos con esto del del turismo la verdad que fue es algo que obviamente que nos gusta porque después de tantos años seguir haciéndolo y qué sé yo y bueno y cuál fue la la primera idea este este era mostrar tal cual era una estancia en Patagonia o sea lo primero que pensamos era cómo qué era lo que nos gustaría a nosotros ver si nosotros salimos de vacaciones y voy a otro lugar qué me gustaría ver de ese lugar entonces bueno ver algo tal cual que no sea un show que no sea este algo este armado tratar de de que sea lo más natural posible de 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 lo que se hace ese es el galpón de esquila es tal cual como bueno hoy está hay algunas cosas un poco más diferentes pero por cuestión de 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 producción o sea siempre estamos pensando en producción y a la vez si nos viene a visitar gente mostrarle cómo nosotros trabajamos y qué es lo que hacemos estamos como todos los días este desde el personal nosotros personal no tenemos no tenemos mucho tenemos un matrimonio Alejandro y Margarita este y nosotros este y la idea es mostrar lo que nosotros hacemos cotidianamente ese es el el punto y allá en el en febrero de 1990 arrancamos con el primer grupo la agencia era Lake Travel me parece este allá este y arrancamos con ellos y bueno ese primer año fue muy tímido el segundo año también nunca hicimos publicidad no nos preocupaba mucho la publicidad porque también tenemos el trabajo del campo hay que seguir atendiendo el jardín la quinta el vernáculo las ovejas entonces este es bastante el trabajo que tenemos aparte de atender los turistas que obviamente que siempre son bienvenidos y la idea es siempre estar atendiendo lo mejor posible que se sientan y aparte que se sientan como en su casa que es un poco la idea ahí en la foto anterior en una época teníamos los charitos estos los niandú niandú petiso patagónico que eran medio mansos entonces le ponían un poco de comida se acercaban a comer y los turistas le podían sacar fotos y bueno quedaban ahí a la vuelta pero los muy ingratos un invierno se fueron y no volvieron más Gonzalo ¿cómo es la experiencia? porque la mayor parte de los turistas que han tenido hasta ahora han sido normalmente extranjeros ¿cómo es la experiencia? ¿qué vos ves que al extranjero le llama tanto la atención de una estancia en la Patagonia? ¿qué es lo que más te das cuenta que los asombra o que se llevan como recuerdo? bueno me pasa mucho o por lo menos no dimos más cuenta con el japonés que quiere comer comen en el comedor de la casa grande el comedor living que era antiguamente y nos piden que dejemos la puerta abierta claro esa puerta que quede abierta y una vez preguntamos el por qué y abren las cortinas también el por qué y para verla nada no pueden creer de no ver nada ver que es campo y eso no lo pueden creer que no sea ninguna edificación que no haya nada y eso la gente yo creo que que les gusta mucho en el caso particular nuestro atendemos nosotros yo soy el que hago la demostración el que hago la esquila Sandra es la que hace todo lo que es la parte de comida pero la atención los mozos somos nosotros o sea es un ambiente están yendo a una estancia y es la diferencia de ir a un restaurante o sea comer un asado de cordero lo podés comer en Japón en no sé en cualquier lugar del mundo pero comer un asado de cordero en una estancia es totalmente diferente y la gente eso lo ve creo que que lo ve y lo siente así de estar comiendo en un lugar natural que no que no está inventado turísticamente la otra parte bueno esto es un símbolo para la estancia Andrade con la pala sacándose la foto todos los guías que deben estar ahí mirando van a decir lo mismo estuvo muchos años con nosotros alrededor de 30 años bueno se jubiló y está muy viejito pero pero está te voy a hacer algunas preguntas que están apareciendo en el chat bueno primero preguntan qué es lo que se le ofrece al turista y qué capacidad tienen para recibir al turista y si tienen alojamiento esas son las tres preguntas alojamiento no primero que es un transfer lo que estamos aprovechando es un transfer pine calafate y lo estamos cortando que no es solamente un transfer o sea termina siendo algo más que un transfer y eso le gusta mucho al turista lo que nosotros hacemos es bueno desayunos té pero en su mayoría son almuerzos y cenas obviamente todo con la demostración está incorporado dentro de todo el paquete en estos almuerzos obviamente que está el cordero como lo ven ahí tratamos de buscar cuál vendría a ser algo típico nuestro o lo más típico si bien no tenemos muchas cosas muy típicas en lo que sería Patagonia pero bueno la idea es dar dos empanadas de carne de oveja por persona hay ensaladas damos una copa de leggi el cordero y hay un postre que lo terminamos bautizando Chalviaike que bueno hay que ir para que lo puedan probar no se van a echar si yo lo recomiendo bueno estamos más o menos con todas las preguntas te voy a dar María Godoy dice tuve el placer de hospedar a Sandra y Tomás en mi casa cuando vinieron a Caleta Olivia a operar a fuego saludos y desde ya fuego está muy bien así que bueno desde ya muchísimas gracias yo no estaba ahí fue Sandra con Tomás te saluda bueno te manda saludos el gringo Schurr te saluda Felipe Remer desde Buenos Aires te manda saludos mucha gente todos te están mandando muchos saludos y diciendo que es realmente un placer ir a Chalviaike que todos nos sentimos realmente muy muy bien cuando vamos ahí yo te quiero preguntar si ustedes están pensando también justamente lo que hablábamos que al ser parte de un transfer a Torres del Paine normalmente ha sido siempre turismo extranjero ustedes con estos nuevos cambios que han surgido están pensando también en abrirse a recibir a turismo argentino han recibido preguntas han recibido consultas con respecto de eso mira la verdad que no estamos un poco alejados es más no estamos recibiendo mucha gente en la estancia justamente por por esta cuestión de te estoy hablando de amigos sí sí parte de de familia este la verdad que en este momento no estamos pensando en nada nos vino bien un año de vacaciones un año y medio después de 30 años de hacer esto la verdad que nos vino bien eso y todavía no pensamos no sé qué vamos a hacer la temporada que viene este veremos cómo cómo va todo este tema y de ahí evaluar a ver qué qué es lo que vamos a hacer pero la verdad que no hemos pensado en en nada bueno estamos todos a la expectativa me parece bueno yo quería mostrar todavía una imagen que nos deja más en claro que todo el que va a chaliar y que le toca trabajar sin lugar a dudas bueno ahí tenemos Alejandro que es el que está arriba que es el hombre que está trabajando falta la la señora este está Tomás está Sandra está la novia de Tomás hay un sobrino de de Sandra que es Agustín y va así que sacando la foto falta a Caro que no la pusimos ninguna foto porque se porta mal no a Caro la pusimos quería aprovechar mira para despedirte agradecerte muchísimo y así como mostramos quién fue la familia pionera bueno ya estamos acá con la cuarta generación que siguen poblando Chaliaike y la quinta ya son ellos que siguen ahí poblando Chaliaike bueno estos sí son santacruceños de verdad de verdad a todos así que quería aprovechar para mostrar a toda la familia a todos los que nos reciben cuando vamos a Chaliaike ahí está Caro ahí están Sandra y Gonzalo y ahí están también Gonzi y Tomás así que les agradezco a toda la familia muchísimas gracias en nombre de Aguizaki en mi nombre también Gonzalo muchísimas gracias es un placer como siempre no para mí un gusto muchísimas gracias por la invitación como dije a la asociación de guías y a la secretaría de turismo como siempre tenemos las puertas abiertas para lo que podamos llegar a ser útiles en todo lo que es turismo en todo lo que es producción siempre estamos con las puertas abiertas la verdad que dentro de con Sandra dentro de nuestras vidas toda la parte turística hemos hecho una infinidad de amigos y la verdad que un grupo de gente maravillosa y obviamente bueno saludar a todos los guías de turismo en su día por las horas que pasan fuera de su casa de su familia y estar viajando la verdad que es un trabajo que es bastante cansador y estenuante yo lo veo cuando tienen que traducir todas las cosas y la barbaridad que digo yo que los vuelvo locos pero bueno la verdad que les quiero mandar un abrazo muy grande a todos los guías muchísimas gracias Gonzalo te mandamos nosotros también un abrazo muy grande y a toda la familia bueno no sé si alguien de las autoridades o de Aguizaca y están ahí para que nos va a despedir la verdad que no dejo de leer felicitaciones y saludos a Gonzalo y a toda la familia recordando algunas anécdotas justamente por toda la trayectoria que tiene Charidad hay muchas muchas y eso lo dejamos para otra charla hay algunas que se pueden contar y otras que no eso lo vamos a dejar para otra charla bueno súper contentos de haber inaugurado este ciclo de charla con con ustedes gracias Gonzalo y familia gracias a nuestra colega Bane que se ocupó de toda la organización y que salió hermosa esa charla les cuento que estuvimos con Zoom completo así que después hubo gente viéndonos a través de Facebook y bueno los esperamos en nuestra próxima charla siguiendo en este ciclo de charlas sobre estancias patagónicas sobre estancias turísticas de Santa Cruz el próximo miércoles recuerden que este ciclo de charlas se va a llevar adelante los lunes y miércoles a las 18 horas y una charla quizás un poco más íntima pero todos bienvenidos también el ciclo de charlas que vamos a tener de intercambio de experiencias entre guías de turismo mañana comenzamos con los guías embarcados también los mismos canales a las 18 horas Gonzalo Bane colegas y a la gente del resto de la provincia que nos estuvo acompañando muchísimas gracias a todos y esperamos volver a vernos pronto muchísimas gracias y felicitaciones un éxito con las charlas ahí estaremos saludos a todos feliz día del guía